¡Ay, maricucha! ¡Nadie como tú! ¡Y nadie como tú! ¡Y tú! ¡Y solamente tú! Hijita, ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Dime, por favor, para ir a denunciar donde corresponda. Nadie. Solo me golpeé limpiando mi cuarto, nada más. Hijita, ya no te puedo proteger aquí donde estás. En la casa, en la casa todo está para arriba. Ya no aguanto más. ¿Qué ha pasado, mamita? A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Todos estábamos preocupados por ti y por Rosemary. Chente está haciendo unos pastelitos para vender y poder tener un poco más de dinero. Pero Luchito... Luchito está muy rebelde. Lo sé, mamá, pero tienes que saber que es difícil. Todos estamos pasando por una situación muy complicada. Pero yo voy a salir de aquí. Yo voy a salir de esta. Y no solo yo, mamá. La zancuda, mi prima. Las tres vamos a salir juntas de esto. Solo hay que tener paciencia. Y fe. ¿Sabes, mamá? Don Seferino nos está ayudando desde afuera. Y le ha dicho que nos va a apoyar. No te preocupes. La verdad está de nuestro lado. Por supuesto. Seferino nos va a ayudar. Ay, no te conté. Fuimos con él, tu madrina, a la fiscalía. Parece que el nuevo fiscal sí nos va a ayudar. ¿En serio? Ay, qué maravilla. Tiene otra visita. ¿Otra? Renato. Mari. Señora Remedio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Habla. Habla, muchacho. Se trata... De Seferino. No son buenas noticias. No, no. ¿Qué clase de pesadilla es esta? No puede ser. ¿Por qué Raimundo es así? Primero Gregorio y ahora Seferino. ¿Por qué está haciendo esto? No lo entiendo. ¿Por qué? Mari. No sé qué decirte. No tengo palabras, en serio. Raimundo no tiene límites. Y Seferino nos estaba ayudando. Era nuestra única esperanza. Y la verdad es que... No sé qué hacer. Te lo juro. Trato de ser fuerte, pero no puedo. Trato de hacer el esfuerzo de ver las cosas de una manera positiva, pero es imposible. No entiendo, mamá. No puedo más. Llora. Llora todo lo que pueda, mi amor. Nos están haciendo mucho daño, mamá. Mucho daño. Estás destruyendo nuestras vidas. Estás haciendo sufrir a la gente que más quiero en el mundo. Y esto nunca te lo voy a perdonar, Raimundo. Nunca. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. No me voy a dejar de rumbar. Yo voy a salir de esto. Dios, protégeme, por favor. Cuídame. Vamos, maricucha. Ya vas a ver. Ya vas a ver. ¡Claro que soy maricucha! ¡Escucha! Tienes que ser muy fuerte. No, Vicky, por favor, aquí no. En esta cárcel se hacen las cosas cuando yo quiera, ¿entendiste? Solo una zanaza como tú se viene a bañar cuando todas están viendo el partido. Ahora ve. Estamos solas. No tienes quien te defienda acá. No, por favor, Vicky, por favor, no. En cualquier momento va a entrar alguien para defender... ¿Quién va a entrar hoy? ¿Quién va a entrar? Aquí no va a entrar nadie hoy. Date cuenta. Estás sola. ¡Sola! ¿A qué no puedo gomearte hoy? Ya me enteré lo que pasó con el finado de tu abogado. Mala suerte. Aunque no tan mala suerte. Se lo bajaron, ¿no? El Rosy. El pata ese del que hablaron cuando llegaron acá, ¿no? Sí, él fue él. Ustedes se han metido con un grande también, ve. No la van a tener fácil salir de acá. La tiene en yuca. Sí, así parece. No puede ser. Mira, flaca. Mi consejo, que mentalices. Mentaliza que te vas a quedar acá. Porque si no te da la pensadera y eso es peor. Mentaliza nomás, caballero. Asume que esta va a ser tu nueva jato. Y aquí te vas a quedar por varios años. No. No puede ser posible. ¿Y tú, Becky? ¿Cuánto tiempo te queda acá? Yo te peor que tupe. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de mí? Que, 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 que tú, que tú mataste a tu familia. Hasta que la gente habla porque tiene hocico nomás, ve. ¿Entonces no es verdad que tú mataste a tu familia? ¿No tú me crees capaz de hacer algo así? La verdad, la verdad. No lo dudo. Te creo incapaz de hacerlo. Yo nunca tuve familia, pe. Vivía en la calle. Así me hice. Aunque una vez creí tener familia y, pe, ahí es cuando todo se fue a la miércoles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me enamoré de un imbécil, pe. Tuve mis cachorros. Mis hijos, que son mi vida. Porque mis hijos son mi vida. Y su padre era un desgraciado maldito que nos metía a golpe cada vez que quería. Hasta que un día me cansé, pe. Me defendí. Lo reventé. Él pensaba que yo no iba a poder. ¿Quién iba a decir? Yo que hasta he choreado bancos. Y vengo a caer porque ese maldito me puso una denuncia por violencia. Me saltó todo, pe. Y acá estoy. Aquí. Lo siento mucho. Es por eso que juraste que saliendo de aquí te ibas a vengar. Y lo voy a hacer. Por culpa de ese maldito. No puedo ver a mis hijos. No puedo ver a mis hijos. No puedo ver. Suéltame. Yo no quiero tu cariño ni nada de ti, oye. Que me hayas tocado el bopo por tu abogado muerto es una cosa, pero hasta ahí nomás, ¿ah? Que te quede claro. No, no me confundo, no me confundo. Te voy a dar una oportunidad para no reventarte. Vas a pagar matrícula, como todas acá cuando entran. Son 200 soles. Y como ustedes son tres, son 600 soles. Ahorita no te voy a sacar la plata. ¡Malamora 800! Uy, ahorita no me... Sigue hablando y van a ser mil. Por eso no te van a ver. Tienes una semana para conseguir la plata. Una semana. Si no, tú y tus amigas se van a preparar para la mecha, ve. ¿Está bien o no? Una semana. Ay, maricucha, nadie como tú. Quiero bailar contigo, apretadito. Ay, maricucha, nadie como tú. Y ahora de dónde me voy a sacar la plata. Y solamente tú. Hemos contratado a Antonio Sigari. Es el mejor asesor de campaña. Esta semana tienes una sesión de fotos. Tienes que llamar a Fernanda. ¿Cómo va lo de la boda? Bien, bien, muy bien, muy bien. Esta semana justamente vamos a entregar los partes. Todo en orden, tranquilo. Ah, sí, me gusta escucharte, hijo. Todo decidido, sin titubeos. Y ya que estamos aquí... Quiero que me firmes este compromiso. ¿Qué compromiso? De nada, es solo para tranquilizar a los inversionistas. Escúchame, el primer día que entres a la presidencia, me apruebas esto mediante decreto supremo. ¿Qué es esto? Nada, es cinco lotes para la explotación petrolera. En medio millón de hectáreas, papá. En medio norte del país. Bueno, ¿y en qué te afecta? ¿Qué te importa a ti si nosotros cortamos el país como una torta y lo repartimos en pedacitos? ¿Eh? ¿En qué te afecta? Yo no voy a firmar esto. Tú vas a firmar esto. Y lo vas a hacer ahora. El Perú es nuestro desde hace siglos. Y lo seguirá siendo hasta contar el último recurso. El Perú nos pertenece. Y a nadie más. ¿Cómo pueden mentir así, por Dios? Pobre Seferino. ¿Qué? ¿Duque de Shore es presentado en Sociedad en entrega de alimentos con filántropa duquesa de Shore? La duquesa y Raimundo planearon todo. Lo del collar fue una trampa para traernos acá y que Raimundo pueda tenerte de vuelta. ¿Tenerme? ¿Tú qué cosa crees que soy yo? ¿Una cosa? ¿Un objeto que se compra como tú? No, Fernanda. Escucha lo que te estoy diciendo. La duquesa y Raimundo son cómplices. Ella sabía desde un principio que iba a recuperar su collar. Ella quería que lo robemos. Por eso lo puso así facilito, para que me lo lleve. Nadie nos obligó a tomar el collar. ¿Ya? Nadie. ¿Que no te acuerdas? Nadie nos obligó a mentir ni a huir como dos vulgares ladrones. Ella ya tiene el collar. Yo lo vipe cuando lo guardaba. No quise escuchar a Manuel. No quise creerle. Maldito sea Raimundo Rusi. Firma o te olvidas de tu dinero. No te voy a dejar un sol, Raimundo. Son miles de familias, papá. Los pecadores me van a matar. Me está condenando a muerte. No, qué exagerado. Confía en mí. Nadie te va a hacer nada. No seas mariquita. La gente se va a levantar. No se va a quedar callada. ¿Y qué? ¿Qué chillen, pues? ¿Para qué quieres que sea presidente del país, papá? ¿Cuál va a ser mi legado? Tu legado. No me hagas reír, oye. Tú no eres nadie. Tú eres solamente una pieza. ¿Sabes cuál es tu gran legado? Tu lealtad a la familia. El ser un gran hijo y un buen padre. Ese es tu legado. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, papá. ¿Ya? Muy bien. Y no te preocupes que estás en muy buenas manos. Yo ya he puesto varios presidentes en lo que va de mi vida. Morís y Antenor son unos capos también. Tú solo preocúpate por la boda. Ah, y tiene que ser ya, 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 porque si no se va a cruzar con los viajes de la campaña. Voy a necesitar mi dinero. Y lo tendrás, pero todo a su tiempo. Cuando cumplas con tu palabra de casarte con Fernanda Corbacho, ahí lo tendrás. No sabes qué orgulloso estoy de ti. Salud. Salud, papá. Ay, si sigo comiendo así me voy a poner como una vaca. Es que tengo hambre. Es que debes ser tú, mi gatito. Mi minigatito chiquitito. ¿Qué te pasa, Fernanda? ¿Ya parece este té? Hablando sola. Tonterías. Sé coherente, Fernanda. Compórtate. ¿Vamos a ver quién es? Ay, por Dios santo. Fernanda, por favor. Seriedad, Fernanda. Seriedad. Nanda, querida. Cuánto tiempo sin vernos. Espero que estés bien. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Ah? Tú sí que eres fresco, ¿no? ¿Cómo te atreves a venir después de todo lo que nos estás haciendo y todo lo que le estás haciendo a Maricucha? Qué aburrido tu discurso. Vete, ¿querés? Lárgate. Yo no te pedí que vinieras. Me vas a disculpar, pero no necesito tu permiso. Nosotros tenemos un trato. Tú me diste tu palabra. Y vas a cumplirla. ¿Sigues con eso, Raimundo? ¿Tú no entiendes? Ya te dije que no. Punto. Olvídalo. No quiero nada contigo. Y nunca voy a querer, ¿está claro? Eso no me importa. Estamos hablando de negocios acá. No me voy a casar contigo, Raimundo Rossi. Así que lárgate por donde viniste. Y olvídate del estúpido trato que tuvimos alguna vez. ¡Mantilla! ¿Qué? ¿De qué se trata esto, Raimundo? ¿Ah? ¿De qué se trata? ¿Me estás amenazando? Esto no te lo voy a permitir, Raimundo. Lárgate o llamó a la policía. Tú no vas a llamar a nadie. ¿Crees que estoy sola, no? Te equivocas. Toda mi familia está arriba, así que no puedes tocarme un pelo, ¿oíste? ¡No! 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 Ninguna cámara. Ningún testigo. Muy bien. Andá con calma, nomás, Mantilla. Anda con calma. Todo está bajo control. Como usted diga, patrón. Nada puede salir mal. Absolutamente nada. ¿Y qué vamos a hacer con la gringa, patrón? ¿A ti qué te importa? Yo no te he contratado para que hagas preguntas. Maneje en silencio. Lo que pasa, patrón, es que... ¡En silencio! Tú lo que hiciste así, Nanda. Tú lo que hiciste así. ¡Qué día! Se me hizo tarde y todavía tengo que ir a ver a Mari. ¡Nando! ¡Ratona! ¡Nando! ¡Nando! ¿Qué pasó, ratona? ¿Qué tienes? La tía Fernanda. ¿Qué le pasó a la tía Fernanda? Se la llevaron. ¿Cómo se la llevaron? Raimundo se la llevó. ¿Qué? A ver, a ver, cuéntame, ¿qué viste? Yo vi cómo... ¿Cómo le pusieron un trapo en la cara a la tía? Como... Como un secuestro. ¿Un secuestro? ¡Maldita cierra, Raimundo! ¿Se me fue a decir que me está jingando? ¿Se me fue a decir que me está jingando? Sí. Su teléfono está apagado. ¿Ya ves, Renato? ¿Ya ves? ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, ratoncita, tranquilízate. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como... Como una hora. Julieta, esto era lo que querías para Mina. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sí, el diseño me parece chévere. Creo que podría dedicarme a esto. Lo voy a hacer por ti, Yuli. Pero sobre todo por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Que enamora y da calma Que suspira mi alma Voy a llevarte hasta el cielo Y cumplir tus deseos Gritar que te quiero Julieta, ¿listo? ¿Tú me cambiaste la vida? ¿Listo? No puedo creerlo, estoy soñando, ¿no? ¿Y ahí? Estoy soñando, estoy soñando Sí, debe ser un sueño, debe ser un sueño No estás soñando, estoy aquí, me escapé Me escapé ¿Pero cómo? ¿Cómo lograste escapar de la mano de tu papá? ¿Qué hiciste? Nada, se confió, simplemente se confió Tú sabes que las cosas normalmente son difíciles con mi papá Pero esta vez me dejó con dos tarados Que dice que me estaban cuidando Pero en verdad ni siquiera saben que ya no estoy ahí Volviste Estás aquí, estás aquí junto a mí ahora Que no puedo creerlo No saben lo feliz que me hace Siento, siento como que vuelvo a vivir Te extraño mucho, Lle Nada, nada, nada Es como estar junto a ti Me entrego al amor Y quiero hacerte feliz Tener lo que quiero Y nada lo va a impedir Y solo por un beso Me riman de ti ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado! Parece que me estuvieras haciendo con cólera Nada, perdón, Duquesita Es que estaba pensando en algo, Pez ¿Qué estás pensando? Yo sé que a ti te gusta hacer tus obras de caridad y toda esa vaina, Pez Y bueno, yo conozco a un chivolo, ¿no? ¿Te acuerdas de ella? Lo conociste el día que estuviste en mi jato, Pez ¿Te acuerdas? Sí, sí Me acuerdo que había un chico Pero no me acuerdo para nada de su cara Ella, sí Bueno, este El chivolo le está pasando mal, Pez ¿Ya? Sus viejitos se le murieron Y bueno No tiene a nadie Está solo en la vida, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena eso, Pez Yo creo que Ya, ya, ya ¿A dónde quiere llegar? Ya, ya Anda al grano ¿Qué te parece la idea de adoptarlo? ¿Qué? ¿Qué hablas? Sí, sí, claro Él todavía es menor de edad, mira ¿No te gustaría que tengamos un hijo, tú y yo? ¿Qué? ¿Adoptar a un lumpen? ¿A un delincuente peruano? ¡Oh! ¿Y te vas a poner a hablar por teléfono? Estamos discutiendo acá ¿Quién te está llamando? Nadie No No hay nadie Ya, peduquecita El Yair es bacán, hay que adoptarlo Él es pulenta ¿Pulenta? ¿Con quién crees que estás hablando? Ubícate Ya te he dicho que no puede adoptar a ningún niño Bueno Niño, niño tampoco Y hay que aprovechar eso, Pez Como ella está grande No hay que enseñarle a comer Ni cambiarle los pañales, ¿no? Y en un par de meses Él cumple dieciocho Y ahí, así, ya Fuentes Ah, tú quieres que yo adopte un manganzón ¿Qué van a decir de mí? Que ando con dos jovencitos ¿Estás loco? Ya suficiente con lo que dicen de nosotros Ya, pegatita ¿Qué te cuesta? A ti no te afecta en nada Y ahí le puede cambiar la vida por completo Ya, ya, ya te dije que no ¿No me estás entendiendo? Ya, ya, ya Ya Lo máximo que puedo hacer es darle dinero Le damos una buena cantidad de dinero Para que viva el resto de su vida tranquilo ¿Está bien? Él no necesita plata Él necesita una familia Lo siento, Duquecito Yo podré ser bien buena gente Pero tarada no soy Ya, así que dejémoslo aquí Basta Deja de estresarme, por favor Mejor me voy a mi spa Porque tus masajes de hoy son un desastre Te voy a convencer como sea, Enriqueta Vas a ver Como sea, te voy a convencer ¡Silencio! Sí, pues Y dice que la chata tiene el ego muy grande ¡Ay! ¡Ah! ¡Escuché! Muy bien He escuchado sus quejas Y como esto no es una dictadura Vamos a elegir mediante voto popular El nombre de nuestra empresa Así que, escucho propuestas ¡Adelante! ¡El mi tute soy yo! ¡Nos gusta! Apunta, Zancudita Nos gusta El mi tute soy yo ¿Otra propuesta? Yo, 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 yo La cocina de Rosa María ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese es tu nombre, Rosita Ay, no, Pimmy Yo soy Rosemary No, Rosamaría ¡Ay! 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 No, igual ¡Sancudita! ¡Otra propuesta! Yo, yo, yo Yo tengo una Yo tengo una No, 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 Montañita Acá todos sabemos que no eres buena para los nombres Los apodos que pones son malazos, ve ¡Eso no es verdad! Y ya te he dicho que no me gusta que me diga Montañita Así que voy a dar mi propuesta Y tú ¡Cáete! Yo tengo una propuesta De la cárcel, su menú Pero dicho así Tiene que sonar de esa manera De la cárcel, su menú Eh, perdón, perdón Pero hemos quedado en hacer volantes No tiene nada que ver la voz Bueno, no importa Igual todas las opciones son muy buenas Así que apúntalos Bueno, si tú lo dices De la cárcel, su menú ¿Qué tal me veo, primis? ¿Estoy linda? Estás preciosa 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 Ok Muy bien, continuamos con las propuestas Oh, causa ¿Sabes qué? Tu voz me irrita, chata ¿No se supone que yo era la líder? ¿O qué fue? ¿Me engañaste? Yo quiero estar contigo Mi linda maricucha Ay, maricucha ¿Por qué me estás terminando, Rose? ¿Porque no tengo dónde quedarme Y acepto la ayuda que me dan? Es injusto Ya te dije que Angelique es solo una amiga Es una amiga por la que te morías ¿Y ahora te vas a vivir con ella? No puedes, Dome No Por favor, date cuenta No tengo dónde quedarme ¿No hay nadie más que te pueda alojar? No entiendo No me gusta, Angelique No me gusta, no me gusta Y te lo he dicho un montón de veces Pero tú dale y dale Con que es buena Con que es noble ¿Y sabes por qué? Porque te gusta Pero entérate Porque es una maldita Ha venido a molestar a maricucha Le ha dicho que se va a pudrir en la cárcel ¿Eso te parece noble? ¿Te parece bien lo que ha hecho tu amiga? ¿Qué? Pero no creo que Angie haga una cosa así Angie Sí, sí pues Angie ha venido a maltratar a maricucha Le ha dicho que se ha besado con Renato Y no sé qué otras tonterías más Pero ¿por qué haría una cosa así? Mira, ya está No quiero ponerme así Perdóname No me gusta ser así Yo no tengo que darte explicaciones Y tú a mí tampoco No quiero que nos metamos en problemas Que no nos van a llevar a ningún lado Tome Eres libre Anda nomás Rose Lo siento ¿Qué momento apareciste que no me di cuenta? Porque cuando te pienso es como una película en cámara lenta Oh Qué tentación Menuda la razón Y no puedo seguir Sintiéndome así Como si no estuviera En el planeta Tierra Me cuesta comprender Que yo de ti me enamoré Hoy vengo Vengo decidida Porque te quiero Te quiero para mí Y aunque no salgan las estrellas Esta noche quiero ser quien te lo diga Tú eres el amor de mi vida Hoy vengo Vengo decidida Porque te quiero Te quiero para mí Y aunque no salgan las estrellas Esta noche quiero ser quien te lo diga Tú eres el amor de mi vida Se terminó tu visita Que nadie me diga Que ando mal de la cabeza No, no Tengo que aclarar las cosas con Angelique Si lo que dice Rosmeria es cierto No hay forma de que siga defendiéndola Angie Angelique ¿Podemos hablar? Ya nos vemos chicos Chao Chao Hola Dome ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa carita? Mira ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo Para lo que quieras ¿Fuiste a visitar a Maricucha? Sí ¿Por qué? Pero ustedes no son muy amigas ¿No? Sí Sí, eso es cierto Pero tenía que hablar con ella Yo también trabajé en Alimentos Maricucha Sé que fue por poco tiempo Pero bueno Quería que me explique algunas cosas Pero ella no te debe ninguna explicación Angie Tú sabes que todo ha sido culpa de mi papá ¿Qué pasa Domenico? ¿Estás molesto? ¿Hice algo malo? Te pido que seas sincera Angelique He hablado con Rosmeri Ya entiendo Qué cosas terribles te ha dicho No entiendo por qué me odian tanto ¿Qué se ha inventado tu noviecita? De verdad no puedo creer que sea tan celosa e insegura Ya Angelique ¿Es verdad que le dijiste a Maricucha Que se iba a poder ir en la cárcel? No, no ¿Cómo crees? Le dijiste que tenías algo con Renato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dices esas cosas? Oye Domenico De verdad que fea tu acusación Tú me conoces ¿Qué pasa contigo Angelique? ¿Por qué fuiste a buscar a Maricucha? Ok, ok, está bien La fui a ver porque Le dije que me había besado con Renato ¿Ok? ¿Pero por qué? ¿No te das cuenta que inventando esas cosas Solo le causas dolor e inseguridad? ¿Por qué eres así? A ver un momento, Domenico ¿Inventando? ¿Me parece o no me crees? ¿De verdad tú piensas que estoy inventando eso? ¿Me estás diciendo entonces que te besaste con Renato? ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasa? ¿Te importa acaso? Yo me puedo besar con quien quiera ¿O qué? ¿Ya tengo que dar explicaciones? No sabía que eras tan celoso Maricucha es mi amiga y no quiero que le hagan daño Nada más ¿Y tu amiga de verdad? ¿O estás celoso? Porque yo me doy cuenta, Domenico Me doy cuenta Cómo me miras Piensas que eres Caleta, pero A ver, Angeli Yo no te miro de ninguna manera ¿Ok? Tú y yo somos amigos Y eso ya está aclarado Ya De verdad, ¿qué seriecito te has vuelto, Domenico? Estás inventando lo del beso con Renato, ¿no? ¿Por qué? Es una broma, ¿ok? ¿Cómo vas a decir que es una broma? Estás jugando con los sentimientos de la gente Lo que estás haciendo es horrible, Angeli Qué desesperante que son todos ustedes, de verdad No es mi culpa que sean tan susceptibles Más tarde paso por mis cosas Cometí un error yendo a tu casa Nunca debí haber hecho eso No, no, no No te pongas así Mira, de verdad me preocupas ¿A dónde vas a ir? Yo ya veo a dónde voy o qué hago, ¿ok? Tú no tienes por qué preocuparte por mí No, 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 espera Dame Tú eres muy importante Emma ha logrado mi relación por tu culpa, Angeli Por defenderte, ¿te das cuenta? Yo pensé que serías incapaz de hacer algo malo Ya, calma No, Angeli Ya sé la persona que eres Adiós ¿Qué le pasa a este imbécil? Pensé que por fin había encontrado un buen amor Alguien que me quiera de verdad Y a quien yo también quiera Pero todo siempre se malogra Siempre ¿Acaso no puedo ser feliz? Hola, Ros Este es un día especial para mí Así que quiero dedicarte a esta canción La vida dura, la mala suerte Me hizo pensar Que estando solo sería más fácil El caminar Yo los amores los elegí Casi al azar Pero llegaste en mi voz Y aprendí a amar Y qué raro es que este loco amor Me dé tanta calma Tú eres dos por uno Dulzura y locura en el mismo lugar Y qué raro es que este loco amor Y qué raro es que este loco amor Me dé tanta calma Tú eres dos por uno Dulzura y locura en el mismo lugar La vida dura, la mala suerte Me hizo pensar Me hizo pensar Que estando solo sería más fácil El caminar El caminar Yo los amores los elegí Casi al azar Casi al azar Pero llegaste en mi voz Y aprendí a amar Y qué raro es que este loco amor Me dé tanta calma Tú eres dos por uno Dulzura y locura en el mismo lugar Y qué raro es que este loco amor Vaya nomás jefa Todo está en orden Sí, estamos jugando Estamos conversando Y arreglando nuestras diferencias Y no estamos peleando No, para nada María Augusta López Guamán Presente Rosmery Lee Guamán Presente Alisten sus cosas Se van de acá ¿Qué? 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 ¿Somos libres? Somos libres Seguimos siempre ¿Son libres? ¡Somos libres! ¡Segamos siempre! Ya, ya, ya Son libres En unos minutos las sacamos No lo puedo creer ¿Qué se alegran, ah? La pelea continúa ¡Nadie se burla de mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te mal escuchas! ¡No, no! Me tienes harta, maricucha Becky Te voy a matar Por favor, baja esa navaja No, 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 no Ay, no, Primi Primi, no, no, no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya basta, Becky Déjate de estupideces No voy a permitir Ese tipo de actitud Nunca más Eso es, Montserrat Así se habla No te metas, Montserrat Y ahora sí ¡Olvídate de tus medicinas! ¿Y quién demonios eres tú Para quitarnos medicinas o comidas? ¿Ah? Ya todas estamos hartas de ti ¿Sí o no, chicas? ¡Sí! ¿Escuchaste, Becky? Estás sola Sola Se fregaron ya ¡No, Becky! ¡Ya te fregaste ya! Becky Ya basta Ya fue suficiente De tanta maldad Te voy a volver A ver la cara, maricucha Cuando salga de acá Te voy a buscar Y te voy a encontrar ¡Te lo juro! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuáltame hoy! 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 Ay, en tu casito no la cuento Ay, si primis, tranquila Chicas, el inhalador, por favor El inhalador No puedo creerlo, somos libres ¡Se amó a los tiempos! Chicas No dijo mi nombre, ¿no? No Ay, no ¿Yo me quedo? ¿Yo me quedo? ¿Yo me quedo? No, yo no me quiero quedar aquí solita, por favor, no No, 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 no Mari, 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 por favor, por favor No me dejes, te lo suplico Soy zancuda Yo no puedo quedarme más tiempo acá Yo necesito salir, quiero estar con mi Evita Yo la extraño mucho No te preocupes, vamos a hacer hasta lo imposible para sacarte de aquí, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Y si la metemos aquí en nuestro soquito? Sí, por favor ¿Cómo la vamos a meter ahí? Después nos atrapan y nos van a dar 20 años más ¿Qué tiene? Tienes razón Tranquila, zancuda Mira, te prometo que vamos a sacarte de aquí, ¿ya? Palabra de Rosemary Sí, además Tú no tienes de qué preocuparte Tú eres inocente, vas a salir ¿Así como tú? Sí Igual que yo Pero tranquilas, chicas Yo voy a cuidar a Carlita Voy a hacer tu guardaespalda y nada te va a pasar aquí en la cárcel Gracias, José Rato Chicas Vengan a visitarnos, no se olviden de nosotras Claro que sí La cárcel nos ha unido Por eso somos hermanas Sí, hermanas de cárcel Ay, hermanas de cárcel, no Porque yo me quedo solita aquí Ay, zancuda, no, por favor No llores Ay, zancuda, vamos Me vas a hacer llorar a mí también Ya, ya, tranquila Mira Además Si tú sales ¿Quién va a dirigir nuestro negocio? Te necesitamos aquí para que dirijas la rica presa Nosotras vamos a estar monitoreando desde afuera Pero te necesitamos aquí para monitorear desde adentro Ay, maricucha, por favor No me vas a convencer con la misión absurda De que yo tengo que quedarme aquí para dirigir la rica presa Por favor Lo que yo tengo que hacer es salir y estar con mi Evita ¿Entiende? Yo soy más Madre, yo quiero estar con mi Evita ¡Dale! ¡Resiste! Ya Ya, está bien, está bien Pero Pero me prometas que me vas a sacar de aquí, por favor Te lo prometo María Augusta López Guamán Rosemary Lee Guamán Vamos afuera Abrazo Abrazo, abrazo La sacaremos de aquí Bueno, a ver Vamos, chicas Grito de guerra ¡Sa! 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 ¡La rica presa! Nos veremos pronto Y nosotras la vamos a extrañar Uy, Ana, mi Evita, ya Sí ¡Ay! Extrañé mi casita No lo puedo creer ¡Gracias, Dios! Mi casa Por fin Nuestras plantitas Nuestras frutas Nuestras frutas De siempre ¡Familia! ¡Hemos vuelto! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi maricucha! ¡Mi rosmería! ¡Mi hija! ¡Mamá, mi hija! ¡Mamá, mi hija! ¡Mamá! No, 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 no Esto es un sueño Yo estoy soñando ¿Están de verdad acá? ¿Están de verdad? ¿Seguras? Sí ¿Cómo? ¿Cómo están acá? ¿Cómo se escaparon? ¿Qué? ¡Se escaparon! No, nos dejaron libres Somos casi fugazis ¡Ay, maricucha! ¡Casi, casi, casi! Pero nos dejaron libres ¡Ay! ¡Qué bueno que están bien, chicas! ¡Ay, señor Caritas! Ya les íbamos a llevar Su pastelito de acelga Con su lima incluida Pues ¡Ay, señor Caritas! ¡Se pasa! ¡Mi hijita! ¡Mi hijita es hermosa! ¡Ay! ¡Huele quemado! ¡Huele quemado! ¡Huele quemado! ¡Ay! ¡Caritas! ¡Lima! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Estamos acá! ¡Dejenme mirarlo! ¡Dejenme mirarlo! ¡Ay, maricucha! ¡Somos libres! ¡Se han convertido! ¡Por la voluntad de los pueblos! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Se han convertido en el día! ¡Qué bien que están libres, chicas! Herminio me había contado Que la situación estaba bastante complicada Sí, la verdad Pero la guardia dijo Romeril y Guamán María Augusta López Guamán Son libres Así mismito dijo, ¿ah? Ay, pobre la zancuda Se quedó solita Lo bueno es que está con nuestra amiga Monserrat El fiscal Guapaya Debe haber movido los documentos Que le dio Seferino ¿Documentos? ¿Qué conseguimos nosotros? ¿Y gracias a qué? Gracias a mi sapiencia Y a mi belleza criolla ¡Ay, Nepo, por favor! Nosotros no conseguimos nada Mucho menos tú Fue el gran Seferino Que lo consiguió Víjita, hubieras visto Cómo habló con el fiscal Muy bonito Ay, don Seferino Donde quiera que esté Gracias por cuidarnos Bueno Pero la cosa no acaba acá Porque el malvado sigue por ahí Suelto El maldito de Raimundo Rossi Ay, no, 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 no Por favor Déjeme que disfrute su libertad Que están aquí en casa Disfrútela, por favor No más aventuras Por favor Mamá Carlita se ha quedado presa Por culpa de ese maligno Algo tenemos que hacer para sacarla Bueno Si es así Maricucha Haz lo que tengas que hacer Ay, parece que las noticias vuelan Ay, Renato Ya la perdimos Se fue a conversar con su enamorado ¿Aló, mi amor? Sí, sí Nos liberaron Estamos de aquí en mi casa No sabes todo lo que me pasó Casito te quedas sin Maricucha Sí, estamos aquí No me voy a mover a ningún lado Ok Te espero Te amo Y entonces me dije a Becky Oye, ¿qué te pasa? Y le metí un agolpizo Todo para defender a mi primis No sin antes haber fundado Nuestra nueva empresa de menús La rica fresa Todo esto se me ocurrió en un sueño A mí, obvio Claro, esa es su versión Y la mía fue Que me entrené como karateka ninja Y destruí a una Que me tenía entre ceja y ceja No saben todo lo que le hice De verdad Son cosas que pasan en el barrio fino Ay, maricucha Nadie como tú Quiero bailar contigo Amén